En una reunión presidida por el vicepresidente Alfonso Fuentes Soria y representantes del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CONASAN, se aprobó el Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2016-2020, que se basa en tres objetivos para contrarrestar el hambre en Guatemala. La iniciativa persigue que los órganos que conforman el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional funcionen de forma sostenible en lo local, municipal y nacional. Acordar que en los niveles central y local se implementa el marco normativo en el tema y fortalecer la resiliencia de la población para enfrentar las amenazas a la seguridad alimentaria. Asimismo, se discutió sobre un protocolo a seguir para la atención de personas que no se les ha garantizado la seguridad alimentaria, el cual quedó con unas observaciones para la próxima sesión, que será el 7 de diciembre, indicó el vicegobernante. Al cónclave acudieron el binomio presidencial electo, Jimmy Morales y Jafet Cabrera, así como ministros del Estado y Alberto Brunori, representante en el país de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos de las Naciones Unidas. El titular de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Cezanne Germán González, refirió que al 31 de octubre hubo una disminución de 1.998 casos de desnutrición aguda, es decir, un 14%. Con esos datos, dijo, en el país existen 12.183 casos en este año, en comparación a los 14.100 del año pasado. Agregó que para el 26 de noviembre se revelarán los resultados de los esfuerzos realizados en el tema de la desnutrición crónica. Para DCATV informó Carlos Alonso.